El libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma, que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor tu Dios. Sin embargo, sólo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y sólo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren pues su corazón, ni endurezcan su cabeza, porque el Señor su Dios, es el Dios de los dioses, y el Señor de los señores. Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amén pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Evangelio según San Mateo Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didragma se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle, ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó. ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. Y los hijos están libres. Jesús le dijo. Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti.